Permanece la incertidumbre para conocer cuál será el equipo descendido de la primera división del fútbol argentino. Y Sarmiento está inmerso precisamente como protagonista junto a Argentinos Juniors de esa definición. Hoy pudo haber sellado su permanencia, tuvo muchísimas oportunidades en el primer tiempo para ponerse arriba en el marcador, sufrió el gol tras un desacople defensivo, gol de Mieres que puso a Tigre 1 a 0, y finalmente transformó en figura al arquero rival, Javier García, de lo que fue del partido. No pudo ganar, tampoco pudo sumar, y esta derrota lo deja mal parado al equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Desde lo individual para destacar el primer tiempo de Maximiliano Caire en el conjunto local, también el buen primer tiempo de Hamilton Pereira, el uruguayo. Después ya en la segunda etapa fue un equipo más urgido, más necesitado, más nervioso, que no pudo cumplir una buena actuación pese a eso y pese a contar varias situaciones para ganar. En Tigre para resolver, y más allá lo de Javi García, también muy interesante el segundo tiempo de Japo Rodríguez, el ingreso del joven Mieres, lo que pudo hacer Hanson por momentos intermitente, pero muy habilidoso en el sector de adelante, y también el muy buen trabajo de Lucas Menosi y Gal Marini en zona de contención en la mitad de la cancha. Sarmiento debe esperar una semana más, el rival será Olimpo, y el gran premio es permanecer en la máxima división del fútbol argentino.